Reina de mi Reina de mi corazón Tu mi primera aventura La que en mi adolescencia Despejó mi amor con locura La que mi mundo cambiará En exquisita hermosura Éramos adolescentes Cuando el amor conocimos Dejando a nuestra niñez Con un suave despertar De la noche a la mañana Todo tuvo que cambiar En vísperas Vivíamos en el cielo También recuerdo bastante Aquella tarde lluviosa Nos reguardaba una puerta Pasaba felices el tiempo Cuando de pronto se abrió Y mojaban nuestros cuerpos En otra ocasión Por cierto Allá frente al correo En eso pasaba el diablito Que por ir de mi totero Con el buzón que chocaba Y en noqueado caía al suelo Ya con esta me despido Ya con esta me despido Reina de mi corazón Que en mi vida apareciste Pero por ser inmaduro Y con bastante presión Por eso corrí te lo juro Y con esta me despido Y con esta me despido Y con esta me despido